sebastián villa habló de las amenazas que habría recibido de parte de cortés negro asqueroso si vos no sos mío no sos de nadie yo no quiero que esto termine mal pero si usted no me da el vuelo privado para colombia y 150 mil dólares yo a usted le daño la carrera y ahí yo me asusté mucho había dicho sebastián villa pero continuó su narración explicando que mientras estaba al teléfono sacó la maleta donde tenía el pasaporte y luego sintió un estruendo le hizo un rayón en el auto y era daniela que me tiró la maleta y me dañó todo el auto cuando llegamos a la casa de juanfer quinteros estaba la tía y la hermana llamé a miguel ángel ruso por entonces entrenador de boca y le conté que daniela me había agredido que me pidió dinero continuó posteriormente completó el relato de esa secuencia explicando que regresó su casa y que su ex estaba normal y siguió subo a mi habitación y la puerta estaba dañada busco mi pasaporte y no estaba y nunca más volví a ver a daniela volvimos a lo de juanfer y cumplió lo que ella dijo de arruinarme la carrera para finalizar hizo una reflexión sobre su vida luego de la denuncia ver a mi mamá llorando es muy duro no soy una mala persona me considero un buen chico que respeta a las mujeres y a mi familia ahora me gritan cosas en la cancha que no soy yo confío en dios yo era muy creyente la llevaba a daniela incluso a la iglesia todos los días habló con dios le pido y le digo que soy una persona inocente nunca cometí ninguno de los delitos que se me acusan había dicho sebastián villa en el juicio en su contra por violencia de género el hecho puntual que se investiga involucra golpes de puño presuntamente efectuados por villa en una situación que incluyó gritos y amenazas un anillo color negro fue la clave ya que el futbolista lo tenía puesto en el momento de los supuestos puñetazos y que quedaron marcas en la cara de daniela un informe médico adjunto al expediente da fe de las lesiones en el expediente que investigó la fiscal verónica pérez de la ufi número 2 de loma de zamora especializada en violencia de género se acumularon exámenes psicológicos pericias chats y sobre todo testimonios amigos y allegados de la víctima y el victimario declararon como testigos ante la funcionaria judicial en esas declaraciones están las de los parientes de cortés rectificaron que el colombiano amenazó con contratar a un sicario para matar a un familiar de su ahora ex pareja sebastián villa utilizó gran parte de su declaración para atacar y hasta denunciar a su ex entre otras cosas dijo que sufrió episodios violentas por parte de ella y que tuvo que usar camisetas de manga larga para que sus compañeros no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibían su casa daniela me pedía plata constantemente le pagué una operación estética de 14 mil dólares fue otra frase polémica del futbolista incluso la acusó de robo cuando a mí me compró boca compró un departamento en medellín y la familia de daniela se quedó con ese departamento de los tres millones que cobré por el pase a boca ella se quedó con una parte luego de estas palabras la defensa solicitó que se exhiban vídeos en los que se probaría que villa sufrió agresiones de su ex como esas imágenes se la ve a cortes en ropa interior la fiscalía solicitó que se desaloje la sala ante esto el abogado de villa dijo pero si en el instagram tiene menos ropa que en estos vídeos la sala igualmente quedó sin público villa es actualmente sometido a juicio por delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas colectivas en perjuicio de cortés quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en colombia en el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril de 2020 en la casa que compartían villa y su ex en el barrio privado saint thomas de canning cortés denunció haber sido golpeada por villa a través de un vídeo publicado en las redes sociales en el que se le ve con sangre en la boca al tiempo que relata hechos violentos vividos al lado del futbolista a quien califica como un maltratador tanto en lo físico como en lo psicológico tras ese episodio el futbolista se mudó al country venado 2 también de canning en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de abuso sexual carnal así que bueno gente esta fue otra noticia más en noticia quedan ustedes notificados si no están suscritos suscríbanse chau chau